El brillo que tiene A ver si lo enfoca Esta es impresionante Veis una algonita normal con la capa de mica Ha tardado mucho Y no ha salido transparente porque la resina lleva tiempo Esta es Lleva una o dos algonitas dentro A ver Es todo eso negro Es sunguita Y ahí adentro tiene una bobina Con un led Para ponerlo encima del casal Y que se encienda Pero veis lo de perfecto Ha tardado mucho Me equivoqué con el catalizador Y ahora le voy a poner una capa transparente Y le quería poner una capa de oro hasta aquí Bueno de oro Con los así más o menos como he hecho Que... A ver Este es el color Bueno ya la puedo sacar Y la fijaros El detalle Espérate Ahí El detalle ¿Veis? Es cristalino Pero eso es un agujero ¿Veis? Será que es como una pompa Y aquí Fijaros eso Parece Que se va a notar Pero mira Fijaros Es cristalino Es decir Pero los otros no Y tú lo tocas Y es totalmente plano Y la forma de abajo En el pilar morta Luego Otra que ha progresado Que es la chiquitita ¿Veis? Y ha progresado Porque se estaba la pared con esto Entonces va a salir La pirámide de este color Más o menos Pero con beta De aluminio Bueno Eso espero Y esta es De una que me sobró Le metí otro algonita dentro Ah, no Mentira Esta lleva solo Viruta de No me acuerdo cuál Cuál mineral A ver Esta es la que digo Que ha salido Que salía con beta Ay Que no se ha secado el todo Pero esto es plano, ¿eh? Aunque se vea tridimensional Es plano Ay, que se pega De los De los trocitos Que voy sacando Guau Qué guapa Mirad Todo es cristalino Pero Tiene relieve Por dentro Ha quedado guapa Ha quedado guapa Colega ¿Veis? Es cristalino Va Qué pasote Esta me la quedo yo Por supuesto Guapa, guapa Mirad cómo brilla, ¿eh? Con la mica esa Blanca También Y esta es la que Tiene solo polvo De De su guita Y de no sé qué O sea, no tiene cuarzo Pero lo voy a probar Con el Con el péndulo Es que El problema es que No encuentro los cuarzos Entonces no puedo Hacer algo bonita Me ha encantado Esta, ¿eh?